Continuamos en The Latinos para hablar de temas muy importantes como son los de salud y nos encanta tener acá en el estudio doctores de nuestro propio idioma, que hablan el español y por supuesto hoy se encuentra uno de ellos, Jason Triana, médico internista. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Él pertenece a Millennium Physician Group y vamos a hablar de todo un poco, pero me gustaría empezar preguntándole la diferencia de un médico internista. Mucha gente se pregunta, médico internista, pero ¿cuál es la diferencia con el médico familiar? Muy similar. Los dos nos enfocamos solamente en el cuidado de los adultos, pero la diferencia es, los internistas tratamos problemas crónicos, problemas como diabetes, hipertensión, con el cerebro, obesidad. También vemos a los pacientes en el hospital con problemas agudos, con neumonía, ataque al corazón. Los médicos de familia hacen algo muy similar, pero también atienden a los niños, o sea, a los pacientes pediátricos y a mujeres embarazadas, que los internistas normalmente no hacemos eso. Y también me atrevo a preguntarle, a la hora de una emergencia, si la persona debe ser intervenida, precisamente, ¿ese médico internista puede acompañar al paciente en esa operación? Algo que no podría hacer el médico de familia. Normalmente los internistas no participamos en cirugías, eso es el cirujano con el asistente. Pero sí hacemos varios procedimientos, especialmente en el hospital. Podemos poner líneas centrales, tubos torácicos. Sí hacemos varios procedimientos, pero no cirugía en el quirófano. Pero podrían estar presentes. ¿Les permite a ustedes ese rol, poder estar ahí y acompañarlo al paciente? Definitivamente. Ahora, vamos a hablar del Millennium Physician Group. ¿Cuál es la ventaja de ser paciente de este centro médico? El Millennium Physician Group es un grupo especial, un grupo diferente a todos los otros en la comunidad. Ellos se enfocan en el paciente. Y es algo que uno dice, bueno, claro, somos pacientes, se deben enfocar en nosotros. Pero no siempre ocurre así. Ellos sí se enfocan en el paciente. Tienen muchas especialidades especialistas, como pulmonólogos, endocrinólogos, cardiólogos. Tienen muchos auxiliares, laboratorios, se pueden hacer en la oficina, placas, CAT scans, MRIs, muchos servicios que son aquí locales. Normalmente están en la oficina de los doctores. No tienen que ir a otros lugares. Y es muy importante eso. Es muy conveniente, como diríamos. Ahora, vamos a hablar de la conexión con la comunidad hispana. Lo decía yo al comienzo, la importancia de encontrar doctores que hablen nuestro idioma. Además, el doctor hispano trae esa cultura también de nuestros países de hacer sentir al paciente en casa. Y nos podría hablar un poco de ello. Sí. Esta comunidad es una comunidad que está creciendo. Diariamente lo vemos en el tráfico, ¿no? Sí, sí. Está creciendo bien rápido y muchos son hispanos, ¿no? Cuando yo llegué aquí hace cinco años vi que había una necesidad muy grande de doctores, especialmente doctores que hablan español. No quiere decir que los doctores que no hablan español no hacen buen trabajo, pero es la comunicación. En la medicina es muy importante comunicarse bien con el médico, ¿no? Y hablar el mismo lenguaje es muy importante, ¿no? Esa es la primera parte de comunicarse bien. Claro. Y yo creo que como médico de origen cubano, creo que he podido traer eso a mis pacientes. Y Melenio me está ayudando a hacer precisamente eso. Excelente. Nos quedan unos segundos, pero no quiero dejar de tocar el tema de la campaña contra la gripe. Sí, muy importante. ¿Nos puede decir más o menos qué deben hacer las personas? ¿Es ese el momento para tomar precaución sobre este tema? Definitivamente. La gripe es algo que es muy serio y la gripe afecta a todos, ¿no? Las personas piensan que la gripe solamente es para las personas mayores, afecta solamente a los niños. Sí, la afecta más a esas personas, pero cualquiera de nosotros podemos enfermarnos gravemente de la gripe. Y la gripe puede ser el año entero, ¿no? Sí hay un tiempo donde la gripe es peor, que empieza ahora en octubre y va a veces hasta mayo. Lo más importante es ponerse la vacuna de la gripe. Hay reportes algunos años de que la vacuna no funciona como debe funcionar, pero es mejor siempre tenerla por si acaso, ¿no? Es mejor tenerla y evitarla. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad de una vacuna en prevención? Depende en el año, ¿no? Y depende de la vacuna. Hay algunos años que puede ser un 15% y a veces mucho más alto que eso, ¿no? Por supuesto. También otra cosa de prevenir en cuanto a prevenir la gripe es lavarse las manos bien, ¿no? Y tratar de no exponerse a personas que están tosiendo o tienen síntomas de la gripe, como fiebre alta, tos, mucosidad, porque la gripe es algo que se transmite en el aire, ¿no? Claro, claro. Doctor Triana, una última pregunta. Usted ve mayormente a personas mayores o adultos, pero estas vacunas, ¿para todos, niños, ancianos? Desde seis meses en adelante. Desde seis meses en adelante. Muy bien, ¿algún teléfono? Los invitamos a que visiten la página milenianphysician.com para más información. Perfectamente. Doctor Triana, muchas gracias por estar con nosotros acá en DeLatinos y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Seguimos con mucho más.